¡Venga a mí, mira! Corea del Norte también señaló a Estados Unidos por la inestabilidad regional y asegura que su armamento es necesario para defender al país del que llamó un Estados Unidos hostil. Así fue el desfile para conmemorar el aniversario 76 del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, donde se alcanza a ver este misil balístico intercontinental que sería uno de los más grandes del mundo y que es enseñado por primera vez en estos desfiles. Días después de haber restablecido sus comunicaciones con Corea del Sur, Pyongyang lo señala fortalecer sus capacidades militares y ejecutar maniobras combinadas con Estados Unidos, calificando además las pruebas como una amenaza y provocación. Corea del Norte aprovechó para presentar sus novedades armamentísticas y mostrar a sus ciudadanos su poder militar.